¿Qué tal compañeros televidentes? Muy buenos días, pues miren, en este centro noche se atienden en promedio a 50 adultos mayores en condición de abandono, ellos pasan acá precisamente la noche y sobre las 5 y 36 de la mañana ya deben empezar a salir, como ustedes lo están viendo en imágenes. Don Roberto es una de esas personas que acaba de salir, ¿cómo le falla adentro? Bien señor, bien, bien, estuvimos todos los que estamos adentro, todos estamos pasándola muy bien, ahí se puede estar todo tranquilo. Ustedes me dicen que hay otra problemática que es afuera. Sí señor, acá se hace, por las tardes se hace el sorteo de balotas y los que salieron favorecidos adentro, vamos adentro, los que no toca salir y salir uno para donde sea, otros se quedan, es aquí afuera en la calle, conforme pueden ustedes apreciar, los estos se quedan aquí en la calle porque no tienen para ir a pagar el, digamos, la habitación. Los que se quedan afuera, arman este tipo de cambuches, como ustedes lo están viendo en imágenes y es el caso de Don José, que es esta carpa blanca que lo están viendo. Don José, ¿cómo es que usted hace para dormir cuando no puede ingresar? Para dormir nosotros primero que todo nos le condenamos a Dios en la noche y después pues utilizamos, como ustedes pueden ver, compañeros aquí durmiendo porque no hay otra forma, esta es la vejez digna y feliz que nos brinda integración social a nosotros. O sea, el eslogan que integración social tiene para una vida digna y feliz para nosotros, el adulto mayor, en estado de vulnerabilidad, esta es la vida digna que ellos nos ofrecen. Bueno, pues según la Secretaría de Integración Social, como lo dice Don José, nosotros la consultamos, en este momento desde el Consejo de Bogotá se denunció un grupo de 149 personas que se pueden beneficiar en las noches en estos centros. Y es por eso que hasta ahora estamos con el Consejo de Bienvenida, hasta ahora con nosotros. Bueno, ellos hablan de 250 que están atendiendo, ustedes hablan de 149 porque ellos están implementando otras estrategias como los hogares para habitantes de calle. Cuéntenos un poco de esas situaciones, de esa denuncia que se da del Consejo. Pues mire, la realidad es que se han cerrado centros noche y la realidad es que cada día estas personas, abuelos de Bogotá, tienen que hacer colas y decidir la suerte con una balota. Muchos les toca quedarse en la calle, otros tienen la posibilidad de quedarse aquí. Por eso le pedimos a la administración que abra más centros noche y sobre todo llegue a otras zonas de la ciudad donde abuelos lamentablemente tienen que pasar las noches aguantando el frío y la inclemencia de la noche. Nosotros precisamente consultamos a la Secretaría Social sobre esta situación y en el siguiente audio está la respuesta de ellos sobre esta atención y también sobre las estrategias que según ellos se están implementando para atender a toda esta población. Tenemos cerca de 640 a 700 personas recurrentes en el servicio, lo que significa que la demanda del servicio triplica nuestra capacidad de oferta. Para poder triplicar nuestra oferta no solamente necesitaríamos tres veces más recursos financieros que nos permitan invertir en esto, sino también triplicar nuestra capacidad operativa. En primer lugar entran todas las mujeres mayores, en segundo lugar entran todas las personas mayores de 70 años, en tercer lugar se prioriza a la población con discapacidad, a la población LGBTI, a la población indígena, afro y gitana que corresponde al enfoque diferencial. Compañero, lógicamente le vamos a hacer seguimiento a este tema y yo quiero despedirme con esta cifra que se va a conocer desde el Consejo de Bogotá y es que según afirman desde el Cabildo, de los 3.406 millones de pesos de presupuesto para el 2018 destinados para atender a esta población mayor de 60 años, en los centros noches se habría ejecutado solo el 31.5% al 30 de junio del presente año. Compañeros, me despido desde el barrio Cundinamarca, localidad de Puente Aranda, continúan ustedes con muchas más noticias.